En el Perú, exactamente un 8 de agosto de 1990, cuando el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, apareció en cadena nacional para anunciar un shock económico, conocido como el Fuji Shock, que se implementó para detener la hiperinflación que dejó el primer gobierno de Alan Castillo. Es así que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 lintis, costará a partir de mañana 330.000 lintis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 lintis, costará a partir de mañana 300.000 lintis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 lintis, costará a partir de mañana 25.000 lintis.